Ok muchachos, estamos en un día 4 de julio, día muy especial, de hecho haciendo cumbre. Vengo en compañía de mi hermano, mi amigo Juan. Y bueno, espero que se alcancen a apreciar las nubes al fondo. Día 4 de julio, haciendo cumbre, temperatura excelente. Iniciamos a partir de las 6, 6.20 de la mañana. Y estamos en este momento tomando videos. Espero que se alcance a apreciar, aparte de los que estamos aquí. Han, ¿cómo estamos? Mi hermano, allá arriba. Y bueno, espero que se logre apreciar en la zona donde estamos. El objetivo es llegar a la M. Muchachos ya conocen esta parte, es una zona de descanso obligatoria, aparte del reglamento. Tenemos nuestro casco, guantes, nuestro equipo. Y bueno, día 4 de julio. Y bueno, vamos a celebrar mi cumpleaños, ¿por qué no? En la cumbre. ¿Quieren ver? Vamos para allá, pero después de tomar un receso. Ya, vamos a ver lo que podemos observar, porque bueno, es parte, parte de lo que tienen que recorrer. Bueno, vamos a tomar un receso en este momento. No se alcanzan a ver las nubes, precioso. Y bueno, mientras tanto vamos a tomar un descanso. Yo no me alcanzo a ver, pero bueno, vamos a dar una vuelta obligatoria. Aparte del receso, incorporándonos después de la temperatura alta que se registró en la ciudad. Y bueno, celebrando mi cumpleaños en 4 de julio, a la cumbre. Vamos a ir para allá, después de este receso. Continuamos. ¡Me viste bien pinche roto!